El Cabildo de Progreso aprobó el reglamento para el control sanitario de mascotas caninas y felinas del municipio, mismo que tendrá como objetivo regular las obligaciones de aquellas personas propietarias de algún animal doméstico y asegurar los principios de bienestar de las mascotas. Este reglamento se realizó en respuesta a las múltiples peticiones de los vecinos del puerto, por lo que se determinó que las autoridades encargadas de la aplicación de lo establecido en el ámbito de su competencia son el ayuntamiento, por conducto de la presidencia municipal, la coordinación del medio ambiente, la coordinación de protección civil y la dirección de seguridad pública y tránsito municipal. De igual manera, en cada una de las leyes plasmadas se especifican las infracciones y multas, las cuales van desde los 25 salarios mínimos hasta los 700, por no respetar las normas establecidas que protegen en este caso tanto animales domésticos como aquellos que se encuentran en situación de calle. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.